de las Warmis. Carlitos Minango y Esteban Bustamante nos dan paso el día de hoy pues para iniciar nuestro programa de las Warmis, gracias a ustedes, a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, y están en contacto también a través de nuestras líneas telefónicas. Bueno, vamos a empezar nuestro programa, ya lo dejábamos como la expectativa el día de ayer, vamos a hablar acerca de esta época que estamos viviendo, que también nos invita a cerrar algunos ciclos, a resolver los problemas que tenemos pendientes, pero antes quiero también anunciarles que debido a las fuertes lluvias, se registra un socavón que compromete un carril de la vía cuatro esquinas a Tahualpa, ubicada en la zona norcentral de Pichincha, esta vía se encuentra parcialmente habilitada, conduzca con precaución, esa es la recomendación, también se reporta intensa lluvia en la vía a lo Aguñón del Toachi, se recomienda conducir con precaución en este sector, nada más estos avisos parroquiales siempre importantes para planificar también nuestra movilización, y voy a saludar con Janet Cárate Cruz, ella es psicóloga, para que hablemos acerca de las recomendaciones que tenemos en estas épocas para cerrar ciclos, para resolver que se ha vuelto una tendencia, se lo dice de manera curiosa, sin embargo es importantísimo pues abordar este tema, ¿Cómo estás Janet? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, bastante plácida de poder abrir estos campos que ayudan mucho a las personas. Bueno, ¿Qué es lo primero que tendríamos que decir acerca de estas fechas? Porque estamos a punto de sentarnos en la mesa con la familia, y en la familia hay muchos problemas también, hay muchas cosas sin resolver, muchos traumas, muchos escenarios de violencia también que siempre lo hemos tratado acá, y qué difícil sentarte con tu agresor en una época como estas. Bueno, sí, definitivamente se ha dado muchas circunstancias en las cuales somos víctimas de violencia, y a veces no logramos identificar la violencia como tal. Pensamos que un empujón, o pensamos que ignorar, o pensamos que hacer la ley del hielo, es una forma de relacionarse, y no. Es muy importante y muy interesante manifestar que estos son actos de violencia, que a veces no los reconozco, porque el círculo en el cual estuve yo envuelto también generó estos tipos de dinámicas, y estas dinámicas hacen que yo no interprete estos síntomas como violentos. Porque están normalizados. Están normalizados. Dentro de la psicología hablamos de una normosis, lo damos por normal, algo que no es normal. Entonces, ¿cómo yo identifico que este es un proceso que realmente no está ayudando para mi crecimiento personal? Es porque identifico que esta acción, o que esta persona, no ayuda a mi crecimiento personal, y no presenta, no me hace que yo dé la mejor versión de mí. Que eso es tan interesante y tan importante, porque una pareja tiene que ser alguien que nos ayude a crecer. Alguien con la cual nosotros podamos compartir espacios sanos, ¿sí? No siempre perfectos, porque entre las parejas van a haber ciertas diferencias, que con un diálogo bastante amplio, con una madurez emocional, van a ser bastante receptivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo logro identificar, o cuando yo logro establecer de que este acompañante no saca lo mejor de mí, y al contrario, hay ciertas versiones de mí que estaban tan ocultas, y que de repente explotan, o por lo contrario, le tengo miedo. Le tengo miedo y no hablo de estas conductas agresivas. Entonces, ahí ya no hay una forma de ser espontánea, y hay un bloqueo que o bien me lleva al extremo de explotar totalmente, o bien me lleva al otro extremo de callar bajo circunstancias de maltrato. Janet, hoy hay esta tendencia que dice, quisiera encontrarme en la vida con personas que resuelvan. Bueno, algunos dicen hombres que resuelvan es más difícil que mujeres que resuelvan, no lo sé, pero es esto, ¿no? Encontrarte en la vida con personas que realmente se preocupen de resolver sus pendientes, ¿cómo lo ejemplificarías mejor, o qué deberíamos saber para abordar esto, y también para identificar esas personas que resuelven de las que no resuelven? Claro, definitivamente aquí, aquí estaría muy en práctica esta, este dicho, que es mucho mejor encontrar, o sea, bueno, de hecho, todo mundo necesita una pareja que no tenga que resolverle nada, o sea, todo mundo necesitaría una pareja la cual venga ya con la resolución de todos sus conflictos, porque nadie merece ser un centro de rehabilitación para la otra persona, todo mundo necesita hacerse cargo de sus responsabilidades, hacerse cargo incluso de sus diferencias, hacerse cargo de cada una de sus circunstancias. Está bien que la vida no va a ser perfecta siempre, vamos a tener ciertos quebrantos durante todo el proceso de la relación, pero sí es importante entender hasta dónde está mi responsabilidad de hacerme cargo de lo mío. Entonces, la resolución de los conflictos, que eso sí es algo muy importante que se puede dar en toda relación, la resolución de los conflictos permite que la pareja vaya construyéndose, porque de hecho el amor se construye, no es que el amor es mágico, al inicio, más o menos el primer año, sí es fisiológico, y hay un clic, hay una química que no me hace ver tus fallas, que no me hace ver la manera en la que esas banderas rojas, ese red flag, que nosotros mamá las ve, papá las ve, todo mundo la ve, pero uno no las puede ver. ¿Por qué? Porque fisiológicamente su serotonina está muy elevada, su dopamina está totalmente alta, y esto hace que obviamente haya estos procesos de idealización de la pareja. ¿Qué es lo que sucede cuando ya pasa este efecto? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que nos perdimos a nosotros por querer encajar en lo que la otra pareja viene. Y luego se vuelve muy difícil salir de ese círculo, ¿no? Porque también tenemos esto de querer siempre complacer al otro, siempre ser feliz al otro, a costa incluso de nuestros propios sueños, de nuestra propia felicidad, y yo lo veo complejo, pero digo, bueno, de todos modos uno puede a veces dejar una pareja que he elegido en un momento determinado, pero qué complejo es cuando estos problemas y cuando estos temas no resueltos están en mi familia, mi mamá, mi papá, que no resuelven y me están transmitiendo todo, porque no es fácil alejarse de esos seres, de esas personas, ¿no? Y más, si hablamos de niños y niñas que están siendo criadas por esas personas que no han resuelto sus temas. Hay una frase muy linda que yo, a mí me gusta compartir mucho con mis pacientes y es sana antes de tener hijos para que después tus hijos no tengan que sanar por haberte tenido como padre. Entonces esto es una, esta es una responsabilidad muy mía, yo sé lo que me falta, yo sé lo que, de lo que carezco, yo sé lo que necesito. Entonces es esta, este acompañamiento interior, sin necesidad, volvemos a la, a la pregunta, ¿no? Sin necesidad de que otra persona venga a hacer una resolución de algo que ni yo mismo sé que es lo que necesito. Por ende, no necesitamos una pareja que, que, que venga a resolver, lo que necesitamos es una pareja que no tenga nada por resolver, o sea, que tenga una pareja que, que vaya en el transcurso de la vida, pues, mostrándose de una manera bastante sana. Esa sería la palabra. Ahora. Pero para resolver esos temas hay que decir que no es algo mágico, sino es un proceso, ¿no? Por supuesto. No es algo que requiere terapia y nosotros aquí siempre hablamos de esta necesidad de que ojalá y la terapia fuera universal, de que todos y todas tuviéramos acceso a enfrentarnos con una guía correcta a nosotros mismos, a nuestros temas que, que no han sido resueltos. Afortunadamente, hoy por hoy en la asamblea se abrió ya este campo sobre lo que es la salud mental y ya se, ya se determina esto como una problemática de salud, porque es importante entender que, primero, el amor debería ser considerado como una problemática de salud. ¿Por qué? Porque no hay persona que no haya sufrido por amor. No hay persona. Como primer punto. Y como segundo, en estas fechas, la alta tasa de suicidios es una, es una, un llamado de atención ante las autoridades para que pongan énfasis. Se dice que debería haber por, por cada veinte habitantes un psicólogo y no hay eso. De hecho, hasta ahora, ir al psicólogo es todavía categorizado como una, como una necesidad, pero, o sea, no, prefiero comprarme la ropa o prefiero hacer los gastos o prefiero, o sea, es mucho más fácil ir afuera que ir adentro, porque cuando ya hacemos introspección, entonces hay cosas que lastiman. Las heridas del alma que por lo general se suelen dar en la infancia, esto es algo de lo cual nosotros en la vida adulta ya creamos máscaras. Entonces, decimos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta, esta necesidad de complacer a la pareja? ¿Por qué me pierdo en esta, en esta circunstancia de poder estar en compañía? Y no, no estoy en compañía, estoy en necesidad. Entonces, por favor, no me dejes porque te necesito. Y esa necesidad hace que nosotros empecemos a ser muy permisivos en todo. Ok, sí, hubo una infidelidad, perfecto, analiza cuáles son tus negociables. ¿Es negociable la infidelidad? ¿Es negociable el sufrir? ¿Es negociable el, o sea, hasta dónde están los, y por ejemplo, estas son preguntas tan interesantes que no nos hacemos. Claro, pero ¿por qué en esta época precisamente es donde surgen más estos temas? Porque es como que empezamos a, a, a transparentar más de esto, o, o a expresar más estas necesidades de solucionar todos estos problemas. Porque en estas épocas la gente muestra una felicidad. Tal vez falsa, no lo sé, pero muestra una felicidad, un entusiasmo, una alegría, hay más compañía, hay más, se, se, la gente trata, las familias tratan de unirse más y todo eso. Entonces, wow, verme al otro lado, que prefiero una relación un tanto tóxica a quedarme solo. Entonces, es como que, ok, lo voy evaluando, y lo evalúo, y no, prefiero aunque sea con él, ¿por qué? Porque él o ella son mis referentes sociales. Es con quien puedo ir yo en compañía de él. Claro, o sea, es, es un poco, ¿no? El, en la reunión de la familia, la reunión navideña, prefiero llegar acompañada con la familia perfecta, entre comillas, a llegar sola y que. Y que vean que estoy pasando mal. Exacto. Porque de hecho no nos gusta, ¿sí? Si es que nosotros hablamos de una pérdida, pero si lo tomamos como una pérdida en relación a me dejaron, entonces es doloroso, porque a las personas no nos gusta perder, no nos gusta. Esta palabra de perder es de, es un estigma que está involucrado en mi cabeza como una sensación de que lo hiciste mal, o sea, algo, algo debió haber pasado en ti, para que no, para que no puedas estar. Porque te dicen fracasaste, ¿no? Exacto. Cuando, cuando rompes algo que tú sientes que no estaba bien, un matrimonio que estaba haciéndote sufrir, y, y la gente lo que te dice es, es un fracaso, fracasaste. Exacto. Pero te lo dicen como culpabilizándote, como responsabilizándote, y esto definitivamente también genera más problemas. Luis Guzmán plantea algo, me parece interesante, dice, hemos llegado al ridículo de exigir perfección en el otro, racionalizamos todo y hemos establecido un patrón determinado de comportamiento único como políticamente correcto y aceptable. ¿Qué opinas acerca de este comentario? Bueno, sí, como les digo, cuando nosotros lo permitimos que, que muchas cosas transgredan, la primera, la primera unión para una pareja debería ser el cumplimiento de los valores, ¿sí? ¿Y qué son los valores? Los valores es aquello que me hace ser un buen ser humano, independientemente, las aficiones que tengamos entre los dos, eso ya se irá construyendo en medio de la relación, pero sí los valores, hasta donde tú, hasta donde los dos experimentamos la misma creencia, y de esta manera nosotros permitimos, pues, que no, no nos idealizamos ante una relación que, que tal vez, se construyó desde el fracaso mismo, ¿sí? Pero tomando en cuenta, quería hacer una referencia en relación al fracaso, cuando nosotros pasamos por una, por un proceso de crisis, ¿ok? Nosotros solamente nos enfocamos en el resultado, y el resultado de una ruptura de matrimonio, vendría a ser, se podría decir, entre comillas, el fracaso, aunque hay divorcios que deberían ser celebrados. Pero, ¿y qué pasa con la trayectoria? ¿Qué pasa con lo que pasó durante esos 10, 5, 15, 20 años? ¿Acaso anulo toda la trayectoria por solamente enfocarme en la, en el resultado? Claro, si al resultado esto lo hacemos como una pérdida, obviamente, vamos a, vamos a resaltar más, es un fracaso, pero no, deberíamos enfocarnos en la trayectoria que hubo para poder llegar a esa determinante, porque esto para las demás personas, las demás personas pueden tener otra concepción y otra percepción, pero ¿qué es lo que pasa en ti? ¿Te sientes libre ya al estar fuera de esa relación? O por el contrario, este, se pudo haber hecho más. Ok, da, gasta todos los, los bagajes que tengas para hacerlo, pero hubo una frase muy distinguida de Frida Kahlo que dice, se lucha, pero no se ruega, que es muy diferente. Es interesante, ¿no? De verdad que es necesario que nosotros pues tomemos en cuenta cuáles son nuestros temas personales y cómo los estamos resolviendo, si es que realmente estamos abordando esa necesidad de resolver estos temas, si estamos buscando ayuda, si estamos alejándonos de lo que nos hace mal en un momento determinado, y también, por supuesto, si esa cena navideña va a ser placentera y si los que están en esa cena navideña se merecen que estemos ahí nosotros para ellos y para ellas. Janet, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, se queda abierta la puerta para hablar de otros temas también necesarios, importantes, no sé si quieres dejarnos pues tus redes sociales, donde te pueden ubicar. Sí, muchas gracias, pero como un pequeño tips para poder sobrellevar estas fiestas, me encantaría muchísimo poder decirles a las personas que hoy nos escuchan, que hoy nos ven, que es muy importante que bajen las expectativas, ¿sí? A veces nosotros vamos con expectativas demasiado altas y esto es lo que causa este dolor de vernos en diferentes circunstancias, pero cuando nosotros bajamos las expectativas, entonces simplemente disfrutamos lo que llega, la realidad que en ese momento estamos viviendo. Para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes, me pueden ubicar en mi número celular 098-4412-597 o en mis redes sociales como Construyendo Mi Paz y en TikTok como psicóloga Janet Caret. Muchísimas gracias, Janet, qué gusto compartir contigo este espacio acá en las Guarmi, son las nueve con veinte minutos, vamos a hacer una pausa pero cortísima, nada más para darle paso a nuestra compañera Evelyn Caiza, que ya se encuentra el día de hoy lista para contarnos algunas novedades en torno a las campañas que se están desarrollando desde el Patronato San José y la Secretaría de Inclusión del Municipio de Quito, para que también abordemos la realidad de los otros con una mirada distinta, no hablemos de las personas que están en mendicidad en términos de desconocimiento de su realidad, sino con respeto y también pensando en que todos y todas nos merecemos dignidad. Volvemos. Evelyn Caiza con nosotros en esta mañana, ¿cómo estás Eve? Muy buenos días, cuéntanos dónde te encuentras y cuál es la invitación a la ciudadanía. El audio Eve, porfa. El micrófono. ¿Cómo estás queridas Sofía, amigos de Radio Pichincha? Muy buenos días. Así es, nosotros en este mes de diciembre queremos mostrarles un poco todas las iniciativas, todas las iniciativas que se están llevando a cabo y es que es importante pensar un poco más en colectivo también. A esta hora nosotros nos encontramos en el centro de acopio bicentenario en donde se recetan donaciones para las personas que se encuentran en situación de mendicidad y en situación de calle. Todo esto con el objetivo de reducir estas situaciones que de una u otra forma en este mes debido a la Navidad, debido al año nuevo, se agudizan. Ustedes podrán ver que en este centro de acopio se recogen alimentos, ropa, zapatos, juguetes para niños que son los principales afectados por esta situación, ya que ellos están expuestos en la calle, expuestos a violencia, expuestos a acosos, expuestos a secuestros, ya que existen adultos sin corazón, digámoslo así, quienes envían a los niños menores de 10 años, menores de 5 años y están en las calles rogando, por decirlo así, no por una moneda, por un pedazo de comida. Vamos a conversar con la secretaria de inclusión, esta es una campaña del municipio de Quito, ella es María Belén Proaño, para que nos cuente un poquito los detalles. María Belén, buenos días, bienvenida a las Guarmis. ¿Cómo están las cifras un poquito de la mendicidad en Quito? Bueno, buenos días con todos ustedes. El último estudio que se hizo respecto a los temas de mendicidad se lo hizo en el 2019 y realmente las cifras a partir de la pandemia cambiaron muchísimo y vemos con preocupación que en algunos casos esta aumenta, sobre todo en la época navideña, pero también aumenta porque los ciudadanos de alguna manera entregan sus donaciones en los semáforos, en las plazas, en los redondeles. Por eso es que esta campaña más allá de recaudar sus donaciones también quiere llegar a los corazones de los quiteños y quiteñas para pedirles que cuando tengamos este sentimiento de solidaridad lo hagamos de una manera digna y ordenada. Nos estábamos conversando un poquito antes de salir en vivo que cuál es la diferencia entre habitante de calle, cuál es la diferencia entre persona que pide caridad, ¿no? Bueno, en realidad hay una diferencia entre las personas que son habitantes de calle, estas personas no tienen referencias familiares y han perdido ese vínculo con su familia y definitivamente no tienen a dónde ir en las noches. Duermen en cuevas, duermen debajo de puentes, ellos son habitantes de calle. Sin embargo, en otra parte de la población, la que está en los semáforos, la que está en actividades de mendicidad, se llaman personas con experiencia de vida en calle. Es decir, gran parte de su día lo pasan en la calle, pero tienen un sitio a dónde ir en las noches, en las tardes. Y es importante saber que justamente son en estas actividades de experiencia de vida en calle en donde se está utilizando muchísimo niños y niñas, porque ellos tienen la expectativa de que si lo hacen acompañados de sus hijos o de estos menores, van a tener más efecto, las personas se sienten de alguna manera más, tienen más empatía y entregan las ayudas por un niño. Entonces los están utilizando. Los niños en la calle experimentan muchísimos riesgos, no solamente los físicos de estar en la calle, quemaduras, el sol, la lluvia, sino también los que están relacionados a la violencia y o sobre todo al acoso u otro tipo de violencias que experimentan los niños en estos espacios. ¿Desde qué edades se registran estos niños en las calles pidiendo caridad? Bueno, para nosotros vemos que los niños se utilizan sobre todo los niños en brazos, pero también son niños que llegan hasta los 12 años. Nuestros usuarios están desde los cero hasta casi los 13 años en los puntos de erradicación de trabajo infantil del Patronato Municipal San José. Desde enero a octubre hemos atendido a más de 1.500 niños que son retirados de las calles porque están haciendo trabajo infantil o acompañamiento de sus padres en las actividades en la calle. Se les ofrece una alimentación y también actividades lúdicas y se hace un apoyo con las familias sobre todo para sensibilizarlas en el no uso de los menores para estas actividades. ¿A dónde llegan estos niños y cuál es el tratamiento que se les da? Asumimos que se les hace un seguimiento también para que no vuelvan a recaer en esto. Sí, bueno, los puntos se llaman centros de erradicación de trabajo infantil. Estos son, existen cinco puntos y cinco centros, diez que están distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Estos son administrados por la Unidad Patronato Municipal San José y como les digo, sí, se hace un acompañamiento con la familia sobre todo para sensibilizar a la familia sobre el uso de los niños para estas actividades, pero también se les ofrece mecanismos para reinsertar a los menores en el ámbito educativo y sobre todo se les ofrece una comida porque los niños pasan largas horas en la calle sin alimentarse. Digamos, de todos estos niños que son un poco rescatados de esta realidad, ¿qué porcentaje vuelve a recaer y qué porcentaje logra salir de esto? Bueno, son muy pocos los que realmente logran salir de estas redes porque justamente este tipo de comportamientos son auspiciados por los ciudadanos. Cuando estamos en un semáforo, entregamos monedas, entregamos juguetes en la calle y ellos saben que de alguna manera, no lo quiero poner en esos términos tan crudos, pero es un buen negocio estar en la calle. Es por eso que esta campaña está apelando a la sensibilidad de los ciudadanos. Si es que nosotros seguimos dando monedas, seguimos dando juguetes en la calle, en los semáforos, solamente estamos multiplicando el problema. Inclusive estamos apoyando redes de explotación y trata de menores. Las personas que deseen venir a dejar acá las donaciones que vamos a conversar más adelante, estos detalles, deben saber que estas donaciones, ¿a dónde van exactamente? ¿Dónde están los beneficiarios? Bueno, nosotros sabemos que algunas personas pueden tener, si es que ustedes quieren, desconfianza de entregar estas donaciones a autoridades o al Estado mismo, pero ustedes saben que la historia del Patronato Municipal San José es muy amplia. Llevan años ayudando a las personas más vulnerables. Solamente en este año se han atendido a más de 80 mil personas en los diferentes servicios que tiene el Patronato, no solamente para niños, sino también para adultos mayores, personas con discapacidad. Es decir, nosotros tenemos identificado una gran cantidad de usuarios que son parte de nuestros servicios que tienen, que viven en condiciones absolutas precarias que necesitan esta ayuda. Pero además, obviamente por la experiencia de que tiene el Patronato, también recibe miles de solicitudes de diferentes barrios, de diferentes comunidades organizadas que solicitan estos apoyos. Entonces, tenemos una lista de más de 300 pedidos que tiene el Patronato para hacer entrega de juguetes, de fundos de caramelo y por eso es que estamos apelando a la solidaridad de todos. Y recalcar también que no solo van a Quito, a las zonas céntricas, digamos, sino también como que las comunidades aledañas a Quito. Bueno, como ustedes saben, Quito también tiene parroquias rurales y la ayuda va a estar distribuida en todos los territorios de Quito. Nosotros estamos haciendo justamente una división de las donaciones que nos permita llegar equitativamente a todos los territorios en función de todas las vulnerabilidades que tienen, no solamente en las zonas céntricas, sino también sobre todo en las zonas rurales de Quito. Ok, ahora sí pasemos ya un poquito más a los detalles informativos. Te pido que me acompañes por acá. Por favor, vamos a ver qué nomás podemos donar. Muchas veces la gente, hay que decirlo, ¿no? Dona ropa también te puede ser vieja en mal estado y no es tampoco esa la idea. Gracias a Dios en este año vemos que la mayoría de los juguetes que se están donando no necesariamente son usados, sino son nuevos. Es decir, se han organizado las familias para entregar juguetes nuevos, ropa en buen estado, pero también estamos recibiendo víveres no perecibles, fundas de caramelo y también kits de aseo. Como ustedes saben y les mencioné, tenemos nosotros usuarios que son adultos mayores, que son personas con discapacidad, a los que más útiles de entregarles de estos kits que les permiten asearse o hacer estos kits alimenticios que nosotros entregamos también en nuestros servicios que son los comedores comunitarios. Como ustedes saben, los comedores comunitarios, sobre todo adultos mayores y población en condición de movilidad humana, se sirve al menos una comida al día. Pero obviamente es importante reforzar esa alimentación y la idea es que en estos servicios se les puede entregar un kit de alimentación que ellos puedan llevar a sus hogares y también asegurar una alimentación en el resto de los días. ¿Cuántos centros de copio nomás tenemos y dónde están ubicados? De lunes a viernes de ocho y media de la mañana a cuatro y media de la tarde estamos en las nueve administraciones zonales que ustedes ya conocen, están distribuidas a lo largo de toda la ciudad de Quito, pero los días sábados estamos en el gran centro de acopio del Parque Bicentenario. Sabemos que algunas familias se organizan justamente los fines de semana para hacer las entregas, tienen más tiempo y por eso hemos dejado este centro de acopio abierto los días sábados aquí en el Bicentenario pueden entregar directamente sus donaciones. Ok, también vemos bastantes juguetitos, ¿no? Para alegrarles un poquito a los niños. Bueno, recalcar que sí, que pueden venir a dejar a estos centros y más no en las calles para para reducir un poquito esto. ¿Qué se espera para el próximo año? ¿Cuáles deberían ser las cifras ya reducidas, digamos? Bueno, como ustedes saben, la problemática de la experiencia de vida en Cayo, la mendicidad, tiene mucho que ver con las condiciones económicas del país. La ciudad también recepta la migración que llega desde otras ciudades. Vemos con preocupación que muchas familias han abandonado sus territorios de origen, inclusive dentro del mismo país, vienen desde la costa, huyendo de la inseguridad que viven en esos territorios y por eso es que estamos tratando de organizar, estamos tratando de organizar los servicios sociales para que se puedan mantener y contener estas situaciones justamente en los territorios. Poder vincularlos a sistemas dignos de protección, pero sobre todo sacando a los niños de los riesgos que viven en la calle. Ok, muchísimas gracias María Belén. Bueno, esta es la información que nosotros les tenemos desde un centro de acopio en donde ustedes pueden ver cómo se recolectan las donaciones de alimentos no perecibles, de juguetes, de útiles, de aseo, bastante importante también pañales para niños, pañales para adultos mayores, puede ser también mantas, esto con el objetivo de reducir que más personas estén en los semáforos, en las esquinas, como ustedes han de haber visto, puntos ya marcados de la ciudad en donde se ven a varios niños, a varias personas, varias mujeres que sí que lamentablemente, bueno, utilizan a los bebés, como mencionaba la secretaria, para generar un poco a la empatía, a la pena, por decirlo así, ¿no? Y que les entreguen unos cuantos centavos que al final no representa una ayuda como dejar en el centro de acopio y que esta ayuda sea mejor distribuida. Muchísimas gracias, Ebe, es importantísimo que hablemos de esta Navidad, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, con dignidad, ¿no? El dar caridad también no debe hacernos sentirnos los salvadores de las personas, los blancos que tienen poder, que tienen poder económico, que ayudan a las personas empobrecidas, ¿no? Ese tampoco debe ser la dinámica, yo les pido también que nos saquemos un poco eso de la cabeza, si es que vamos a compartir, hagámoslo realmente de corazón y pues el compartir implica otras cosas, implica entender la realidad del otro, implica también tener una conciencia clara de por qué esas personas están en una situación también de mendicidad o en una situación de calle o en una situación de empobrecimiento. 9 con 34, hacemos una pausa y volvemos enseguida, está conmigo Francisco Alguiar de Talk to Me, con él vamos a hablar un poquito de sus retos que tenemos antes de cerrar este dos mil veintitrés. Bueno, son las nueve con cincuenta y uno, mi Gaby, estás mejor, te veo mejor. Estoy mejorcita, muchas gracias, es que realmente los climas están terribles y el clima de Quito está frío y todo y no nos escapamos ya de las gripes. No, ahora sí empezó a llover fuerte, claro, hay que saber averiguar si es que se trata de el invierno normal o también estamos hablando de la llegada del fenómeno del niño y pues precisamente, ¿qué pronostica el INAMI? Justamente eso, el INAMI pronostica el tiempo para este martes diecinueve y el miércoles veinte de diciembre, pues lluvias y lloviznas en varios sectores del país, diría que en la mayoría, lo cual también es un poco positivo por el tema de la crisis energética, ahora ya parece que los cortes se suspenden debido a las lluvias, entonces es bueno, pero claro, también se vienen inundaciones en ciertos sectores, el clima frío acá, las gripes, entonces, bueno. Claro, son varios temas, ¿no? Que son los temas de riesgos que deben ser asumidos por los municipios, por el gobierno nacional, desde el ámbito de la salud, como bien tú dices, ya empiezan a incrementarse este contagio masivo de enfermedades y la gente se está vacunando también en el tema de inundaciones, los municipios tienen que estar revisando alcantarillas y demás, ¿no? Entonces, para hoy nos dicen máxima de veintitrés, mínima de doce, y en la tarde las lluvias, en la tarde y en la noche la lluvia. Sí, eso es lo que tenemos en la mayoría de sectores del país, así que ya saben, y también tomar previsiones, ¿no? Llevar el paraguas, una buena chompita, el tráfico también es espantoso cuando hay lluvia, entonces también salir con tiempo, o si es que puede, no utilizar el vehículo y movilizarse de otra manera. Ahora entiendo que el metro está ya rapidísimo, la gente prefiere mucho más del metro, entonces, bueno, hay que tomar previsiones según el clima de nuestro país. Así es, nos toca, pero esto, como lo decía la Gaby, tiene la contraparte. Así es. Es el tema de la energía eléctrica. Y es que la ministra de energía, Andrea Arrobo, informó que se eliminan los apagones ya de tres horas que fueron anunciados la semana pasada, y el país volverá al esquema de apagones anterior, es decir, una hora y treinta minutos para la costa, y dos horas para la sierra. Así es, este fue el anuncio que ha hecho desde el día de ayer, se me hace también, un poco estuvo ayer diciendo una cosa y luego otra, y al final, bueno, hoy día tenemos ya las definiciones, igual, que te corten la luz dos horas al día, una hora y media, te afecta, te afecta muchísimo, y no hay fecha final, ¿no? De esta crisis energética que estamos viviendo. Claro, sabemos que por festividades se va a interrumpir los cortes, pero arrancando enero, seguiremos para largo, no sabemos aún, hablan de de un semestre, hablan de trimestre, entonces, veremos, veremos. Hay que estar pendientes, bueno. Otro tema importantísimo, que lo hablamos siempre acá, no dejamos de lado el tocar estos temas que tienen que ver con los migrantes, y veíamos una imagen súper dolorosa de miles de migrantes esperando ser procesados por la oficina de aduanas y protección fronteriza de Eagle Pass en Texas, tras cruzar de forma irregular a Estados Unidos, ¿no? Pero además hay otras noticias que también preocupan. Sí, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, firmó la ley estatal SB4, que autoriza a funcionarios locales y las fuerzas del orden a detener, arrestar, y encarcelar a los migrantes sin documentos por cargos de entrada ilegal, así como ordenar también su inmediata deportación, si los consideran sospechosos de haber cruzado irregularmente la frontera desde México. Y bueno, este estatuto SB4, ya aprobado por la Asamblea Legislativa de Texas, a principios de este año provocará sin duda un enfrentamiento jurídico y político con grupos de defensa de los derechos civiles y también con figuras de la administración Biden, que han calificado la norma como inconstitucional, pues las disposiciones migratorias son responsabilidad federal. Miren ustedes, y es que hay algunos extremismos que se presentan también cuando hablamos de temas de migraciones, así como en nuestro país hay esas voces extremistas que dicen extranjero, sáquenlo, depórtenlo, haya hecho o no haya hecho nada, también a nivel internacional vemos cómo hay estos comportamientos que terminan afectando, imagínense ustedes, estamos hablando de miles de ecuatorianos que han salido, que están en esas fronteras, que están en esos grupos de personas y tienen que enfrentarse a estas políticas, ¿no? Durante la ceremonia de firma del estatuto celebrada en la ciudad fronteriza de Brownsville, el republicano Abbott declaró que el estado de Texas necesita defenderse de los carteles del narcotráfico, de cuya influencia culpó a las políticas migratorias de la administración Biden, la inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte, fue lo que dijo, y utilizan este como argumento para cargarse contra todos los migrantes. Bueno, la ley convertiría en delito estatal cruzar la frontera por otro lugar que no sean los puntos de entrada, y también considerado como delito menor con pena de hasta seis meses de cárcel, la reincidencia podría ser tipificada como delito grave con dos y hasta veinte años de prisión. La norma permite retirar los cargos si el migrante acepta salir de Estados Unidos. Y esta nueva normativa que está prevista que entre en vigor en marzo de dos mil veinticuatro también podría enfrentar un posible obstáculo si el gobierno de México se niega a aceptar a los inmigrantes cuando estos sean deportados. Bueno, es gravísimo y fuerte en realidad pensar que nuestros hermanos migrantes tengan que pasar por esto, ya hemos visto los horrores que han ocurrido con la separación de niños que ahora lo están prohibiendo, dicen a lo después del tiempo, no, es es ilegal, pero le hicieron mucho daño a esos niños y a esas niñas, ¿no? Otros temas, vamos a ver imágenes también acá en Ecuador de un deslizamiento que se registró luego de la lluvia en la calle Aguarico, sector La Libertad, esto lo dan a conocer las autoridades municipales, el material causó daños en una vivienda, pero no se reportaron personas afectadas, la maquinaria del municipio de Quito ha removido ya los escombros, hay que tener mucho cuidado y lo volvemos a decir esto porque estamos viendo cómo llegan las noticias de la comunidad, ¿no? Y la situación que es compleja. Sí, sí, insistimos en este llamado de atención para que sí tengan cuidado porque las lluvias están muy fuertes, hemos ya tenido accidentes muy graves en estos últimos años a consecuencia de las lluvias y bueno, también la Secretaría de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo constante a nivel nacional por todo el tema de las lluvias que se reportan a nivel nacional en todo el país. Ayer emitieron un comunicado, un boletín de prensa precisamente avisando de esta situación ante eventos peligrosos reportados en las diferentes localidades del país como consecuencia de la intensidad de las lluvias, la Secretaría de Gestión de Riesgos se mantiene en constante monitoreo para la coordinación de acciones. Solo entre el 17 y 18 de diciembre se registraron 14 eventos divididos en 8 deslizamientos, 3 aluviones, un hundimiento, una inundación y un colapso estructural. Ahí dan cuenta los sectores, tenemos por ejemplo en la Amazonía ecuatoriana, tenemos también en Chimborazo y otros sectores que están siendo monitoreados, ¿no? A través de el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos trabajan, dicen ellos, para garantizar la protección de las personas y colectivos ante los efectos negativos de el tiempo. Sí, bueno, y no queremos dejar de mencionar esta última noticia que sin duda marcó un precedente el día de ayer y es que el Papa Francisco aprobó este lunes que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a las parejas del mismo sexo, así como a las parejas en situación irregular, siempre y cuando dichas bendiciones no sean parte de un ritual o liturgia de la iglesia. Un documento de ocho páginas aclara que la nueva directriz no debe confundirse con el sacramento del matrimonio, tiene el propósito de establecer que Dios acoge a todos. Y bueno, no obstante, la iglesia también aclara que este nuevo paso, considerado por algunos medios como histórico, no supone una legitimación del amor entre personas del mismo sexo, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos de algunos datos. Y bueno, Silueta X ha reaccionado, nos han enviado un comunicado también, dice el Vaticano acepta la bendición de parejas homosexuales y dicen que exhortan a la conferencia episcopal del Ecuador a pronunciarse nuevamente sobre el anuncio del Vaticano y conocer su postura oficial en el país, esto en territorio ecuatoriano, dicen hay aspectos positivos como el reconocimiento de la dignidad de las parejas homosexuales, la reafirmación del derecho a la libertad religiosa, la aceptación de la iglesia ecuatoriana y los aspectos negativos dicen el no reconocimiento de la igualdad matrimonial, posible confusión y discriminación, ¿no? Esto es un poco lo que dicen, hay que revisarlo a mayor profundidad, invitaremos a Diane o a otras personas que también pues deben estar atentas a lo que se ha dicho, porque hay que decirlo, en Ecuador tenemos una mayoría de personas que profesan la religión católica y para ellos puede ser importante, ¿no? Y dentro de esa comunidad también están las personas de las diversidades sexogenéricas que siempre se han sentido discriminadas. Diez en punto, mi querida Gaby, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz de siempre estar aquí acompañándoles y bueno, a cuidarse, a abrigarnos, porque si las gripes están a la vuelta de la esquina. A la orden del día, gratis, están gratis. Así es. Amigos y amigas, un abrazo. Un abrazo fuerte y mañana volvemos con más.